El cabrito, tradicional platillo de la gastronomía en Nuevo León, representa todo un rito para quienes lo preparan. El espécimen caprino no debe pasar de 35 días de nacido y haber sido alimentado exclusivamente con leche. A la usanza de los judíos sefaraditas que acompañaron a los españoles en la época de la colonización, el cabrito se prepara al calor de las brasas y ensartado en una varilla de acero. Todo inicia desde el sacrificio del caprino, traído en su mayoría de estados como San Luis Potosí, Zacatecas y en menor grado del sur de Nuevo León e incluso del extranjero. Su corte y degustación generalmente es acompañado de un guacamole, frijoles a la charra y desde luego una cerveza. Para los norteños comer esta delicia gastronómica es un gusto que vale la pena, si no del diario, si de vez en cuando. Y en cambio para el visitante, si no paladeó el cabrito, simple y sencillamente no visitó Monterrey. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.